Hoy vamos a hablar de la fuente de Marcel Duchamp. Si digo rockero, ¿te viene una imagen a la cabeza? ¿Y si digo rapero, rastafari, punk? Seguramente te haces una idea de la música, pero igual también incluso de su estilo de vida. Pero si digo impresionista, como Monet, o fobista, como Matisse, ¿igual te viene a la cabeza alguno de sus cuadros, pero te puedes imaginar cómo iba vestido o qué tipo de vida llevaba? ¿Está relacionado su estilo artístico con el resto de su personalidad? En otro vídeo vimos como siempre llevamos una máscara social que hace que nos adaptemos a la situación y a la compañía que tenemos en ese momento. Esto incluye normalmente la estética o incluso la actitud. Hoy vamos a Nueva York de la mano de Elsa von Freitag, Elsa von Freitag, Elsa von Freitag, Logenhofen. Hoy vamos a Nueva York de la mano de Elsa von Freitag, Logenhofen. Logenhofen. Antes de la época de Elsa, si veías un artista, era muy difícil por la ropa, por la estética, por el estilo de vida, saber qué tipo de arte hacía. Elsa nació en el imperio alemán a finales del XIX. Pasó muchos años en Nueva York y fue a París a morir, sola y arruinada, abriendo el gas de la cocina. Era dadaísta, muy dadaísta. La revista The Leader Review decía que era la única persona viviente en el mundo que se viste dada, ama dada y vive dada. Era dadaísta y se presentaba siempre al mundo desde esa búsqueda artística. Igual habéis visto el vídeo de Ter en el que explica qué es una performance para ella. Dice, canalizar un único sentimiento de la manera más intensa posible para hacer un point sin matices y sin disclaimers. Escoger una actitud o una opinión y llevarla al extremo, pero sabiendo que es una performance que cuando termines de dar tu opinión te bajas de ahí y sigues con tu vida normal. Elsa es de las primeras en hacer performance callejeras, desnuda o casi, bailando por las calles de Nueva York. Para ella, la performance, el personaje, lo es todo. No hay otra Elsa que cuando llega a casa se quita el maquillaje y se relaja. Elsa vive arte, come arte, no se puede bajar de ahí. Está todo el tiempo en ese extremo. Ella, en su cuerpo y mente, es su propia obra de arte. ¿Y qué significa ser dadaísta entonces? Ahí yo tengo un problema personal y es que a veces pienso que el dadaísmo no es arte. Precisamente lo que es es lo contrario del arte. Los dadaístas se quieren burlar del arte y sobre todo del mercado del arte y la sociedad que lo soporta. Es antiarte como protesta. Buscan el shock, la provocación. Utilizan lo absurdo y el caos, rompiendo todo lo que la sociedad considera arte, belleza, estética. Elsa es de las primeras en trabajar el ready-made. Algo que ya existe, lo coges, lo cambias de contexto y dices, esto es mi arte. ¿Qué? Es un camino contracultural y revolucionario. En lo contracultural, encontramos en Elsa lo que puede ser la primera semilla del punk, 50 años antes. También va contra la cultura patriarcal y se mueve en un ambiente andrógino, 60 años antes del glam de Bowie. Elsa tiene maridos heteros andróginos y amantes gays. En lo revolucionario, vuelvo a pensar que sí, que el dadaísmo es un arte, porque el arte tiene que ser revolucionario, cambiar el mundo y cómo lo entendemos. El camino sería así. Parece que no soportamos el mundo, no soportamos esta sociedad y el camino de huida sería este. Primero está la realidad tal cual la conocemos, luego la difuminamos y nos queda solo una impresión emocional. La analizamos y la observamos desde diferentes ángulos, la rompemos completamente y después ya solo nos quedan los sueños, lo que está por encima de esa realidad, el surrealismo. Y la realidad del mundo ha perdido todo su valor. Por cierto, hablando de surrealismo y de performance, cuentan que Dalí no era sino la performance viva de su mujer gala. Dalí decía que su mujer fue la única que lo salvó de la locura y de una muerte temprana. Cuando te vas de esta realidad, cuando estás viviendo tu performance continua, parece que ya no hay camino de vuelta. Y en toda esta historia, ¿cuándo llega la fuente de Dushant? Pues es que parece que la fuente de Dushant no era de Dushant, era de Elsa. Ella presentaba obras parecidas que no eran aceptadas para exposiciones. Y esa fuente, o alguna muy parecida, es lo que llevó a Dushant a presentar lo que hoy conocemos todos. Elsa decía que le habían robado su obra, pero no llegó nunca a reclamar la autoría de esta. Se dice también que cuando Elsa envió el urinario a la exposición, estaba enfadada porque Estados Unidos le acababa de declarar la guerra a Alemania, que era su patria. Envió el urinario como símbolo de un club de caballeros, que era como veía ella al gobierno yanqui. Y lo firmó R. Mut, porque si hubiera sido aceptado, en el catálogo aparecería como Mut R. Muta, madre en alemán, la madre patria. Lo que estaba diciendo es, caballeros de Estados Unidos, no orinen sobre mi madre patria. Sea de Elsa o de Marcel, la fuente es una obra de arte que rompe con todo lo anterior. Con lo que percibe el público, pero también con lo que significa ser un artista. Cuando tengo una visita en un museo, y hay algo un poquito más abstracto, más conceptual, siempre hay alguien que dice, esto lo podría haber hecho yo. Esta conversación se vuelve radical precisamente con Elsa. Esto es arte, esto no es arte, es válido, no es válido, lo puedo hacer yo. Ese debate, esa duda, es precisamente uno de los motores para seguir creando arte.